saludos amigos y bienvenidos sean una vez más a este su programa iglesia y actualidad como siempre para nosotros un verdadero honor poder compartir con tantas personas con tantos hermanos que se dan cita todas las semanas en este su programa como siempre verdad nuestro querido padre cecilio de los santos con nosotros con mucha alegría y gozo estoy aquí por ustedes con ustedes y también con nuestra queridísima lucitania hoy tenemos la ausencia de si nuestro querido felo juan cepeda si nos alegra mucho de poder compartir con ustedes con tanta alegría semana tras semana el contenido de este su programa iglesia y actualidad padre como decíamos fuera de cámara mucha gente mandándonos saludos muchas personas sintonizando el canal tele vida el canal de la familia y siempre le motivamos a que continúen mirando toda la programación ahora señores nos vamos a alimentar de la palabra de dios que de verdad nos va a llevar a la vida eterna el evangelio correspondiente a la semana trigésima del tiempo ordinario de san lucas en aquel tiempo jesús dijo esta parábola algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás dos hombres subían en el templo a orar uno era fariseo el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior oh dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones injustos adúlteros ni tampoco como ese publicano hay uno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo el publicano en cambio quedándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo oh dios ten compasión de este pecador les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido palabra del señor gloria a ti señor jesús nos encontramos con este evangelio de lucas que como sabemos lucas tiene un contenido muy especial en su evangelio y tiene una serie de parábolas y textos que ninguno de los otros evangelistas lo tocan y este esta parábola exclusiva sí 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 esta parábola de de la forma de oración como oraba el publicano y como oraba el fariseo es también única en de lucas recordemos que el evangelista nos presenta el programa como un camino de galilea a jerusalén y en ese camino muchos se adherían al señor le seguían este se instruían con él este recibían también el tema del discipulado para ir a la misión y en este contexto en este evangelio que nos toca hoy el tema de la oración entonces en la parábola hay dos formas de orar una que jesús reprueba y otra la que jesús admira y fíjate lucitania cuando hablamos de fariseos nosotros decimos que no sean como los fariseos y entonces en el contexto de hoy creemos que los fariseos son unas personas no versadas todo lo contrario eran peritos exacto eran académicos preparadas eran los los maestros las personas que dirigían el templo eran personas versadas pero su conocimiento estaba lleno de soberbia y lleno de prepotencia no había humildad fíjate este lucitana en nuestro querido gente que nos sigue como oraba este fariseo para que nosotros nos repitamos esta forma de orar gracias señor porque yo no soy ladrón gracias señor porque yo no soy tal cosa no soy como este publicano que significa esto que se cree mejor exacto padre y sucede eso hoy día en nuestra iglesia pero que siempre hemos tenido un corazón farisaico en nuestra vida en el sentido de que nosotros no somos humildes y recordemos que la oración la base de la oración es la humildad porque como oraba este publicano y es el modelo de oración que nosotros tenemos que reproducir en nuestras vidas por supuesto la de jesús la de tantos santos y santas en la historia que han sabido identificar su verdadera debilidad y han sabido mirar a dios para encontrar fuerza entonces la oración está llena debe estar llena de humildad es un salto del corazón que llega a dios y es también petición para pedir aquellas cosas que nos convienen que te parece exacto o padre pero de verdad que sumamente interesante como siempre la palabra de dios que verdad cala en lo más profundo de nuestro ser de nuestros corazones de nuestra mente de esa palabra y bueno esta reflexión tan a la vez llana y profunda que hace nuestro padre porque muchas veces uno analiza y dice dios mío pero la palabra de dios de verdad es viva y eficaz porque eso fue en ese tiempo que se habló de esos dos tipos de oraciones y sin embargo podemos darnos cuenta que es como si nos estuvieran hablando verdad hoy día como que es en la actualidad que el señor nos está hablando y qué bueno que podamos comprender señores que en los secretos muchas veces cuando estamos en oración cuando bueno lo que somos intercesores que oramos por tanta gente que tenemos esa misión todos somos intercesores y tenemos esa misión pero unos más que otros porque nos dedicamos a orar por los demás y por todo lo que verdad acontece a nuestro alrededor por nuestra familia y por tantas cosas que vivimos en oración pero qué bueno que podamos descubrir padre ese esa forma de orar que sea con esa humildad que usted decía y que debe caracterizarnos como cristianos como personas de fe como como misioneros en cualquier misión que obtengamos en la santa iglesia nuestra iglesia yo creo que es una manera tan bonita de nosotros crecer más espiritualmente de poder llevar a muchas personas también a los pies del señor porque con nuestros testimonios que sabemos que que lo que arrastra es el testimonio no la palabrería podemos nosotros de verdad llevar a hasta el final nuestras vidas o sea que sea testimonio que podamos traer más a traer más personas como decía a nuestra santa iglesia a los pies del señor fíjate a la humildad a la luz de este evangelio nosotros tenemos que revisar nuestra forma de orar y nosotros oramos precisamente porque queremos crecer en la vida de fe queremos crecer en nuestra vida de santidad en nuestra vida cristiana y para nosotros crecer tenemos que reconocer que es dios quien toma la iniciativa de nuestra oración él suscita en el corazón nuestro el deseo de que le busquemos pero nosotros para orar como dios quiere tenemos que erradicar nuestra prepotencia nuestras vanidades nuestro engaño que lo único que hace es hacernos crecer el ego era lo que crecía en el fariseo yo pago el diezmo que estoy diciendo yo soy mejor que los demás soy mejor que aquel publicano este publicano con una mirada tímida este quizás bajita humilde no quería levantar sus ojos al cielo porque se sentía un pecador entonces perdóname señor porque lo que soy es un pecador una persona que no merece nada y es la actitud que el señor valora y nosotros lo que estamos en este camino estamos dentro de la iglesia tenemos también la tentación de creernos mejores que los demás porque hemos leído quizás en la biblia o hemos leído algún libro más que otro porque mucho algún curso exacto porque estamos al frente de una comunidad y debemos de ser modelo y a veces nos creemos la película señores el más grande en el reino de los cielos ya jesús lo dijo quién es es el más pequeño el más el más humilde el que no se sabe importante delante de dios así mismo y podemos ver este ejemplo para toda la humanidad como jesús siendo el hijo de dios hijo del altísimo y vino a servir no a ser servido sino a servir que sabemos que el amor es que uno siempre dice bueno amor es igual a servicio porque cuando se hace un servicio con ese amor de dios señores es algo que se convierte en puro amor y padre mire es de verdad y ustedes que están por ahí tenemos que cada día nosotros tratar de crecer más en eso que siempre hemos hablado hay mucho curso de oración está ignacio larrañaga y cómo debemos orar nos enseñan esos esos cursos también los cursos hay que seguir haciendo retiros esos retiros espirituales nos ayudan muchísimo y cada día yo creo que con esta palabra de hoy tenemos que revisar nuestras vidas si muchas veces yo estoy juzgando al otro creyéndome que soy la mejor porque como decía el padre me estoy creyendo la película que porque yo soy predicadora en mi parroquia o porque te o soy la encargada de liturgia tengo que estar por encima de los demás mucho ojo con esos señores vamos a cada día pedirle al señor que nos asista con su espíritu santo para poder nosotros ser personas con humildad y con todas esas características que debe tener un cristiano lucitania y además de esos cursos que tú recomiendas de ignacio larrañaga y otros tantos importantes nosotros estamos llamados también a abrir las sagradas escrituras ahora mirar la forma de oración también de jesús y una herramienta importante es buscar también el catecismo catecismo de la iglesia de la iglesia católica que en el número 2.558 a partir de ahí nos habla de la forma de orar del cristiano todos los tipos de oración están ahí estamos ahí y nos encontramos ahí con la actitud de santa de cómo se llama esta santa teresita que ella el catecismo recoge esa esa forma de oración como oraba ella decía que era un impulso la oración es el impulso del corazón hacia lo alto hacia el cielo hacia dios es la mirada hacia dios excelente ellas y ella nos enseña cómo orar y el catecismo recoge esta forma de oración y todos los números que siguen es un compendio de cómo la iglesia debe de orar hace poco yo revisaba eso mismo padre qué belleza la oración de intercesión la oración de sanación ahí está todo tipo de oración y en ese mismo contexto san juan damaseno dice que es un impulso sí un impulso del corazón al cielo pero es también petición de aquellos bienes que nos convienen nosotros tenemos que saber cómo cosas que nos convienen y qué es lo que nos conviene discernamos en el espíritu para que sepamos que dios ha puesto en nuestro corazón y se lo pidamos a dios con humildad amén padre señores quedémonos con esa reflexión que acaba de decir el padre vamos a pedir aquellos que de verdad pueda convenirnos porque dios sí conoce y escudriña nuestros corazones pasamos ya una breve pausa usted no se mueva porque continuamos con más gracias por permanecer con nosotros ahora vamos a pasar a la audiencia papal con nuestro papá francisco queridos hermanos y hermanas en las catequesis anteriores hemos visto que la oración el conocimiento de uno mismo y el deseo son elementos indispensables para el discernimiento hoy digamos otro elemento importante la historia de la propia vida podemos decir que nuestra vida es como un libro que vamos escribiendo cada día cuando nos detenemos a releer el camino que hemos recorrido tanto los momentos de consolación como los de desolación descubrimos en la acción de dios que obra discreta y silenciosamente en nuestra propia existencia acostumbrarnos a hacer este ejercicio de lectura de la propia vida y también contar nuestra historia a otras personas son instrumentos valiosos para el discernimiento por un lado nos ayudan a reconocer los mensajes tóxicos que nos hacen mal como pensar que no valgo nada o que todo me sale mal o que nunca haré nada bueno por otro lado nos van afinando la mirada interior para poder percibir la presencia de dios en nuestra vida saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española el próximo domingo celebramos la jornada mundial de las misiones recemos especialmente por los misioneros y las misioneras que enviados a distintas partes del mundo escriben con sus propias vidas una historia de amor al servicio del evangelio Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide muchas gracias bien amigos hermanos y después de ver este tema tan especial que continuamos la semana pasada del discernimiento con nuestro papa francisco padre que le ha dicho este esta reflexión tan hermosa como siempre bien el papa francisco nos tiene acostumbrado a una especie de catequesis y desde allí esta ocasión este dirigida desde el aula de pablo sexto la aula magna de pablo sexto este dirige allí a todas las personas que están ahí en esa audiencia general y a todo el mundo y nos recordaba que los temas que había tocado él anteriormente sobre el tema del autoconocimiento sobre el deseo y también el tema de la oración como elementos constitutivos del discernimiento pero ahora enfocó su mirada sobre todo como ya ustedes pudieron observarlo en la historia de vida y el Papa nos dice que nuestra historia de vida es como una especie de libro que a lo largo se va escribiendo en el sentido de que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y dice que Dios va inscribiendo en el corazón nuestro lo que nosotros somos y en nuestra vida adulta nosotros tenemos como la oportunidad de nosotros releer esa historia de vida y nos encontramos allí con los aciertos y desaciertos, con aquellas cosas que son positivas, buenas pero también con nuestras cosas negativas y ese redecubrirnos en la historia nos ayuda también a nosotros como afianzarnos y el Papa como ustedes pudieron observar también nos decía de que debemos nosotros contar nuestra historia de vida para que otros también puedan ser iluminados con nuestra experiencia de vida de vida exactamente, que hermosura de verdad, como siempre ya no el Papa a la vez profundo pero nos deja mucho que decir con esto de que tenemos como que dar ejemplo que podemos contar nuestra vida, de hecho hay personas que aunque no hayan dado ejemplo con ese testimonio padre de vida que de verdad que tuvieron una vida muy desorganizada y ya pues cuentan lo que le había acontecido durante ya puede ser su juventud o su niñez o también cuando ya eran adultos y dejan mucho de verdad mucho que decir en esos testimonios que pueden dar ya el cambio de vida que han podido tener y es muy importante desde ya nosotros con nuestros niños que vayan escribiendo verdad lo que tenemos niños, esa historia de vida que sea correcta, que desde niño vayan instruido verdad en el camino del Señor para que cuando tengan que contar su historia no sea una historia negativa, no sea una historia fea como decimos es muy importante que hoy día podamos nosotros llevar a nuestro niño también a la iglesia esto tiene mucho que decir hoy el Papa, tenemos que tener los ojos bien abiertos como decimos Padre del Corazón y los oídos también bien atentos a lo que el Papa con este discernimiento de escribir verdad la vida y de que sabemos que todos tenemos una historia desde muy niño y muchas veces también Padre ahí recuerdo que yo le decía a alguien que nunca juzgar a nadie porque uno no conoce la historia de la vida de algunas personas y a veces hay personas que la han pasado muy mal Toda nuestra historia es sagrada Toda nuestra historia es sagrada y debe ser respetada porque todos los seres humanos tenemos dignidad, nunca perdemos Nunca se pierde La dignidad Y entonces esa historia que se escribe en el tiempo y que nosotros tenemos la oportunidad de releerla de descubrir también, pedir también perdón por las veces que hemos fallado Exacto Y también dar gracias también por aquellas cosas buenas que nos han pasado y nos siguen pasando y que se convierten en luz también para los otros Pero en un segundo elemento entre Lusitania, el Papa cuando decía saludo a todo lo de lengua española entonces recordaba lo que estamos celebrando este domingo Tú sabes que este domingo estamos celebrando el Domo Y en el Domo no es más que aquella jornada de oración por las misiones y también los misioneros Entonces en esa historia de vida, el Papa dice oremos también por tantos hombres y mujeres que a lo largo de su historia se van a otras tierras a escribir su historia de amor Historia de vida es una historia de amor Y todo lo que hacemos nosotros debe ser un reflejo también de esa historia de amor Y Lusitania y todo este público que nos está siguiendo El Papa eligió un tema para este domingo Para el domingo Que se llama, para que sean mis testigos Basado en el libro de los hechos de los apóstoles 1.8 1.8 Y escribió un documento con más de 20 páginas Donde nos habla de ser testigos Y más que dar la misión Es ser permanentemente misioneros Padre, pero todos los misioneros Y bueno, tenemos que leer ese documento ¿Cuánta página? ¿Nueve? No sé, pero son como 24 Ah, 24 Pero es un documento pequeño Que es el mensaje del Papa Para la jornada de misión Vamos a leerlo Que todos los años Todos los años, al principio de año Escribe esa carta Para tener en cuenta el tema Es riquísimo Un tema siempre especial y misionero Y es bueno, Lusitania A raíz de la misión Que estamos celebrando el domingo Este domingo Recordar un poquito de la historia Mira, Lusitania Nuestro querido agente Una joven Hace 200 años En Francia Ella se llama Paulina Jericot Ah, Paulina Jericot Jericot Y ella buscó un grupo de personas Para que oraran Por los misioneros de China Unos misioneros que iban a China Y entonces No solamente orar Sino también colaborar Y entonces A ese grupo Que ella buscó ese coro Le pedía 25 centavos De semanal Para enviárselo A los misioneros Y fíjate Esta pequeña experiencia Que nació con una joven Una comunidad pequeña Nació Exacto Este El papa Lo hizo suyo Cien años después Cien años Y fue Pío Once En el año 1922 En 1922 Que entonces Instituye Como esta jornada O sea que tenemos Cien años Como pontificia Cien años haciéndolo De ser pontificia De ser pontificia Pero la acción Tiene 200 años Que nació A través de esa joven Una jovencita así Más jovencita que tú Pero como tú Ah verdad Paulina Paulina Con un corazón misionero Yari Cot Yari Cot Y entonces Esto trascendió En el tiempo Y hoy Es como El prototipo Tengo que buscar esa historia ¿Ella de qué? ¿De Italia? No Este Francesa 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 Una joven francesa Entonces Hoy la iglesia El Vaticano Entonces Todos los años Se celebra La jornada Mundial de oración Por los misiones Que tiene doble significado Orar Y colaborar O sea la acción Tú no has visto Esos sobrecitos Que mandan a las parroquias Y a las distintas comunidades Que dicen domun Si domun Tiene bueno Y el que no lo tiene Que lo pida padre Porque que belleza Que gesto tan hermoso Que corazón Tan misionero Tenía esa jovencita Cuando pudo hacer Esa comunidad Y pedía 25 centavos En ese tiempo Si 25 centavos Para ella Pues enviarlo A Roma Siempre se envía A los misioneros En su inicio Era a los misioneros Que iban a China A los misioneros de allá De China A China Ok A los que iban a China Y 100 años después Que el Vaticano Se inspira en esa obra Y la hace pontificia La asume O sea que tiene 100 años De ser pontificia Pero toda la obra Tiene ya 200 años Y la instituye Tempío XI En el 1922 Entonces El Papa Al final de esta catequesis Como ustedes lo pudieron observar Invitaba a orar Por los misioneros Y misioneras Que año tras año Están haciendo Su misión En países Sobre todo Vulnerables Por ejemplo Ahora hay unas Religiosas Aquí en el país Que están por entrar A Haití Que vinieron de España Y tienen su congregación Que Dios la proteja En Haití Y estuvieron en el seminario Mayor Santo Tomás de Aquino Estuvieron ahora recientemente El pasado El pasado Lunes Celebraron con Domingo Legua La celebración Eucarística Porque en esta semana También nosotros Estamos celebrando En el seminario La semana del Domum Y este servidor Mucho trabajo Padre Es el responsable Y han ido desfilando Sacerdote por allí Hablando de esta misión Lo más importante Lusitania Es que descubramos La conciencia De que tenemos Que ser misioneros Y para ser misioneros No tenemos que ir Necesariamente A otras tierras Sino que a donde quiera Que yo estoy Soy testigo Del amor de Dios Del amor de Dios Padre Mi madre me hacía Una anécdota breve Misionera al fin Desde siempre Desde que yo estaba En la barriga Como decimos Que ellas iban A una misión Con sus vecinas Con sus Hermanas De apostolados Iban a una misión Y bueno Misionera al fin Ella dice Que yo tenía Apenas 5 años Cuando yo Me di cuenta De que ellas Iban a esa misión Cogí la Biblia Que estaba en su mesita De noche Y me la puse Debajo del bracito Debajo del brazo Y me puse en la puerta Como esperándola Como toda una Como dicen por ahí Como una Como se diría Una huésped Una huésped Sí Esperando Esperando ahí Y le hice señas De que yo voy Como que yo iba con ella Y entonces me daba Mucha risa Porque mi madre decía Que desde muy niña Yo le acompañaba también A esas misiones Cuando iban a orar Con los enfermos Atitud misionera La actitud misionera Desde que yo estaba En la barriga Dice ella Que yo la tenía O sea que hay que nacer Para No tanto que nacer Sino que realmente Señores La actitud de la misión Siempre va a ser buena ¿Por qué? Porque vamos a estar pendientes De aquellos vulnerables Como hablaba el padre De los más necesitados Y hay muchos misioneros En el mundo Muchos Mucha gente Tienen el corazón Y dos cosas importantes Que ya la hemos dicho Orar Y colaborar Y colaborar Que es importante Y cada año El santo padre Invierte mucho dinero Y todas las diosas Y colaboramos Para mandar ese dinerito A Roma Para mandarlo a África Sobre todo Que es el continente Más vulnerable Más vulnerable Y donde hay más misiones Pero también aquí En el país Y en Centroamérica También hay muchos misioneros Que muchos de ellos Pierden la vida ¿Verdad? Un indio Que no conoce Esa transformación A veces matan A los misioneros Y también son mordidos Son zonas muy peligrosas Por serpientes Por animales Y pierden la vida Claro Pierden la vida Por defender a Cristo Y son realmente mártires Así es Señor Muchos mártires Misioneros que hay Señores La palabra que se me fue Era como una guachiman Que yo estaba ahí esperando Como una guachiman Señores Que bendición tan grande Aquellos que no tienen aún Ese sobre Que de verdad Es de mucha bendición Para aquel Que también puede aportar ¿Verdad? Apoyar esta gran misión Puede buscarlo O en el domingo En esa celebración Del domingo Pueden también llevar Sus aportes Vamos a apoyar Esa gran misión De tantos misioneros Que en el mundo entero Tenemos Con el lema Para que sean Mis testigos Mis testigos Que belleza Así que pasamos ya A esta pausa Y tras la pausa Vamos a tener Muchas informaciones Les esperamos Gracias una vez más Por estar en sintonía Con nosotros señores Aquí en este último bloque Con algunas noticias Padre Vamos a ver Ojalá que sean buenas Algunas Exacto En el bloque Anterior Estuvimos hablando De la misión Que el Papa nos invitaba A orar Y colaborar Por el domingo 2023 Con el lema Sean mis testigos Y yo quiero Sobre todo Dar como la información Y agradecer a la vez A todos los sacerdotes Que de la vicaría Este Oeste De la del norte Y el distrito nacional La acogida Que le dieron A nuestros seminaristas Del seminario Santo Tomás de Aquino Esa misión Fue realizada Del 7 al 9 De octubre Que bonito Este Porque este fin de semana Los jóvenes Están de fin de semana Familiar Pero hicimos esa misión En esta iglesia Por toda la arquidiócesis En toda la arquidiócesis De Santo Domingo Y entonces Agradecerle a todos Los sacerdotes Que nos acogieron A los arcipreste La acogida Que le dieron A estos seminaristas Y toda esa feligresía Contento Y sobre todo La feligresía Ellos llegaron contentos Alegres Y también los reportes Que tengo Es de mucha satisfacción Y también Algunos dijeron Mándenos de nuevo Agradecer esa oportunidad Como información Que bueno Muchas felicidades Y bendiciones A toda nuestra gente También padre Aprovechar Toda nuestra gente Que se dieron cita En el telemaratón Que estuvimos El pasado fin de semana De esta gran familia De Televida El canal Católico de la familia Que bueno padre Mucha gente Se dieron cita También vinieron aquí A traer sus aportes A donar Para que sigamos evangelizando A través De este medio Que todos sabemos Que son Súper costosos Muchas gracias Que Dios premie Su generosidad Su amor Y su cariño Por el canal Y en otro sentido Han invertido Su dinero Contando de que Este personaje Pueda multiplicárselo Y en esta semana Podimos ver Que llegó A su sector A la empresa Y fue abarrotado De tantas personas Muchos estaban pidiendo Su dinero Que le devolvieran Su dinero Yo no era señora Casi un millón de pesos Exacto Increíble Y parece que No tiene capacidad De devolver Pero lo peor Que ha pasado Con este tema Es que En esta semana Fue perseguido Por unos motoristas Dicen ellos Exacto Dicen ellos Y entonces Ocasionó un accidente En una camioneta Ay sí Donde murió La madrastra De este señor De llamada Dulce María Romero Dios mío Qué lamentable Y también una Y la seguridad O un amigo íntimo Del famoso Mantequilla Del nombre Kelvin De Jesús Felipe Perdieron ellos La vida Y es En un accidente Aparatoso Y esperamos Que estas cosas Se puedan Equilibrar Y que No se sigan dando Este tipo de cosas En nuestro pueblo Porque Señores A lo largo De toda la historia No creemos Que nadie Pueda multiplicar El dinero Tan fácil Que no sea Trabajando Que no sea Exactamente Porque solamente Los resultados De las bendiciones Económicas Las vemos Trabajando Yo no entiendo Cuál es la mente Dios mío De la gente Y aquí hay indio Todavía Vio una Información Del alcalde De la comunidad De Sabana Grande Que se llama Isidro Nieces Dice que Es imposible Que el nominado Mantequilla Fue a cumplir Con sus obligaciones De devolver A sus clientes Las inversiones Previstas Previstas Pero Dios mío Es imposible Porque imagínese Fueron demasiado Demasiado dinero Señores Que aparataron Esa gente Y todo el equipo Que estaba con él Sacaron ni modo Se fueron también Bueno Prendieron gomas También Y hay mucha persona Amenazas Esperamos que la autoridad Tome en carta En el asunto Él se ha querellado También A la policía Diciendo que ha sido Extorsionado Que su empresa Está en un mal momento Y ha tenido Mucha presión A nivel personal Y familiar Y fíjate Lo peor Como hemos dicho Es que ya Hay dos muertes Fruto de esta situación Que penoso Padre Y Dios mío Ojalá que todo Bueno Se pueda solucionar Que solamente Yo creo que Solamente Dios Rusia Ataca Nueva Vega La capital Ucraniana Señores Con drones Suicidas Ahora en este momento En este tiempo Seguimos orando Por las guerras Del mundo Que nada más No es de Ucrania Y Rusia Pero la verdad Es que ha comenzado Y esto ha encarecido Mucho La vida El costo De la vida Sobre todo En Europa Y nosotros Que somos una economía Vulnerable Ojalá que Pueda llegarse A un acuerdo De paz Y que escuchen Al Santo Padre Que ha orado mucho Y que ha invitado A que haya paz En este sentido Y con relación A nuestro hermano Pueblo haitiano Que está aquí En el otro lado Sigue la inestabilidad Social Y Las oficinas Del Banco Mundial En esta semana Cerraron Sus oficinas Sus operaciones Por la inseguridad Que se vive allí Y en ese mismo sentido En Lusitania La ONU Tú sabes que Las autoridades Han pedido ayuda Para que intervengan Este pueblo Parece que han tenido Algunas situaciones Difícil Para responder Inclusive Las sesiones Que han hecho Extraordinarias Para responder A este A este llamado Ha sido como No ha sido posible Todavía Todavía no han podido La verdad es que Se necesita una intervención De los organismos Internacionales Para ayudar Para mejorar Y estabilizar Nuestro hermano Pueblo de Haití Que sabemos Que la gente Se está muriendo De hambre Y de incertidumbre De hambre De las enfermedades De tanta escasez Señores Que crisis tan grande Que todavía No hay una estabilidad Eso es penoso Que hoy Que hoy día En este tiempo Que en pleno siglo XXI Como decimos Y todavía Continúa ese país Con ese desastre Seguir orando Como el Papa Lo ha dicho Bueno Padre Y también Pues ha comenzado Los defensores De la vida Principalmente De verdad De nuestra iglesia El padre El queridísimo padre Mario Campuzano De la Pastoral De la Familia Ya pues Han iniciado Lo que es Esa campaña De los 40 días Por la vida De este año 2022 Así es Eso es El mes que viene Vamos a estar pendientes Para apoyar Esta actividad Que es a favor De la vida Ya han comenzado Por ejemplo A hacer Algunos Calentamientos Durante Esta semana De verdad Que sí Y en otro sentido Lusitania El Ministerio De Turismo Que el Ministro Los representa David Collado Ha salido Al frente De los accidentados Para Asumir Las responsabilidades Económicas Para enviar A todas las personas Que necesiten Regresar A sus países Como sabemos Aquel accidente Que ocasionó Ya son cinco muertes Cinco muertes Y decenas De personas Asidentadas Y en esta semana El Ministro De Turismo Entonces Salió En defensa De esa persona Y a colaborar Económicamente Aportando Inclusive Hasta un avión Tipo ambulancia Para responder A este sentido Y En ese mismo sentido También En la Caletera Boulevard Turística Del Este También Este Marte O este miércoles Hubo otro accidente Aparatos Donde No se ha reportado Todavía muertes Aunque hay Personas A la hora De grabar Este programa Muy delicada De salud Pero 18 Heridos 18 heridos Señores Y involucrados Tres Autos Así mismo Tres vehículos Señores Y bueno También Están anunciando Ya padre Un paro En la UAS En la Universidad En la UAS Por los Diáticos A los profesores Durante Ya en esta semana Lo han anunciado Si Así es Y en Villa Meya También ocasionó Algo muy importante Este Muy Penoso Porque hubo Unas muertes Que se dieron En un centro De vida De diversión De diversión Nocturno Y entonces Aparecieron Algunos muertos Y Está caliente Este Sentido De La inseguridad Social Donde vemos Que en nuestros Barrios Pasan muchas cosas Que inclusive No salen En la prensa No salen a la luz Muchas veces No salen a la luz Y necesitamos Por favor Que Las autoridades Tomen carta En el asunto La familia Todos Nos hagamos Parte de eso Y en esta semana En este Eso fue en el sector De Villamella El jueves Este jueves Pasado Vi en la prensa Que el presidente Luis Abinader Este Ha Presentado Unos programas Que va a usar Va a hacer un préstamo De 20 mil millones De dólares Para mejorar La calidad De la educación Pública No tuve La oportunidad De leer En completo Y no sé Si se refiere Solamente A la educación Este Del ministerio Pero como dice Pública Sí Cuando dice Pública Se refiere A todas A la educación General General Claro Y necesitamos Esa educación Porque los accidentes Las personas Que no respetan Los derechos De los demás Necesitamos Señores Seguir creciendo En este sentido Así mismo Señores Queremos Padre Pues Enviar saludito A unas personas Que están siempre En sintonía Con nosotros Desde Constanza No sé si conoces A nuestro querido padre Pedro Bautista De Constanza Bueno ahora está Embonado Me cuentan Y a un hermano Isidro Encarnación Que está allá Conozco Lo conoce Isidro también Isidro Encarnación Es hermano Que está por ahí Bueno él sí está En Constanza Trabajando por ahí Y siempre están Atentos ahí En oración También por todo Este canal Verdad Por toda la programación Así que un abrazo Grande padre Pedro Y a nuestro querido Hermano Isidro Muchas bendiciones Para ellos También se está Aconsejando Lusitania Seguir usando Mascarillas Porque tú sabes Que en estos días Hay una especie De gripe Ah ok ok Claro Hay una gripe Medio fuerte Y como ya está Muy impuesto Y hay algunas personas Que la siguen usando Exactamente Lo vi como noticia Me causó Si yo lo vi como noticia También así mismo Yo Si Realmente Según lo que hemos Escuchado también Está otra vez Como siempre sabemos El polvo de Sahara Que también va a traer Gripes muy malas Fiebres Aunque también va a traer Es buena noticia Porque también Va a fertilizar Como hablábamos El año pasado Va toda la La naturaleza Verdad Nuestros árboles Las vegetaciones El polvo del desierto Siempre ha estado Siempre Lo único que se ha hecho famoso En estos últimos años En estos últimos años En el otro año Se ha descubierto Aunque dicen que es importante Porque fertiliza Claro Fertiliza la tierra La fauna Verdad La naturaleza La naturaleza En fin Sí En sí Así mismo También padre Estaba la pareja Estuve recientemente En una boda Por la iglesia De maestra y ceremonia Junto a nuestro querido José Manuel Paulino Mi hermano locutor Y comunicador Y por ahí también Estaban una gente Dice No deje de saludarnos Y dile al padre Es el señor Pacheco El señor Pacheco Y su esposa Ay se me va a matar Saludos Saludos Y a su esposa Que estaban allá En esa En esa eucaristía Tan hermosa ceremonia En ese sagrado matrimonio Felicitando a los novios también Que de verdad El señor siga bendiciendo Su vida Este El padre Eladio Desde La romana La diosa Si de la alta gracia Dice que ve En nuestro programa En la alta gracia Segué Y también Nos dijo él Nos dijo él Miren Es bueno que de vez en cuando Le den su saludo al cardenal Ay si sueldo Recordemos que este mes Es el mes de que cumple Años el cardenal Cumpleaños 31 de este mes No dejes de hablar del cardenal No dejes de hablar del cardenal Siempre Mi saludo al padre Eladio A su labor pastoral En Caritas De las diosas de la alta gracia En la romana Mi hermano y amigo Y compañero También de estudio Y quiero agradecer También a cada uno De los misioneros De los sacerdotes Que a lo largo De esta semana Misionera del Domu Pasaron por el seminario A celebrar con nosotros La Eucaristía Padre Domingo Legua El Cecilio Versosa Monseñor Versosa Ay si que bien También el padre Rodrigo Hernández Y también El padre Este Eric Wilson Y también El padre Modesto En esta semana Misionera Del seminario Santo Tomás de Aquino Y por todo ese aporte Esa labor Ese testimonio de vida Y esas enseñanzas Sabias enseñanzas Que transmitieron A los seminaristas Como también A nosotros los formadores Que bendición tan grande Ya me lo puedo imaginar A todos ahí Verdad Regocijado Y con tantas enseñanzas A motivar a nuestra gente A todas las parroquias Que puedan participar De este domingo En la Eucaristía Todos los domingos Obviamente Pero lleven Sus aportes Para que hagamos Como esa misionerita Que fue allá En Italia No Italia no En Francia Que nació Para que podamos Apoyar a todos Esos misioneros Que van a esos lugares Vulnerables A llevar la palabra De Dios Hasta los confines De la tierra Agradecer a todo Este gran equipo De esta familia Gran familia Televida El canal de la familia A todos aquellos Que han aportado En el telemaratón Que todavía pueden venir Durante toda esta semana Y la otra Durante todo el año Usted puede venir A hacer su aporte Para apoyar Que sigamos evangelizando Todo el tiempo Ahora si recibimos Y el seminario De vida en el espíritu Que anuncia Nuestro querido Felo Nuestro Felo En la comunidad Este último sábado Y domingo De este mes No tengo ahora mismo La fecha Para que lo tengan presente A crecer espiritualmente Exacto Es importante En la casa de oración Corazón de Jesús En los jardines del norte De Jesús Así mismo Ahora si recibimos señores Esta bendición De parte de Dios A través de nuestro padre Cecilio Gracias Que se dé a Dios Todopoderoso Quien les bendiga A todos ustedes Y la bendición La recibimos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bye bye Hasta la próxima